Una evaluación de cómo actuar frente a emergencias de escape de gas fue la que realizó el personal del Centro de Salud Familiar de Pozo Almonte. La actividad estuvo a cargo del previsionista de riesgo de la Corporación Municipal de Desarrollo de Pozo Almonte con Mueve de España en total. Tomó un minuto y medio la evacuación y en la totalidad demoró 15 minutos. El personal de Cefán reaccionó en un minuto y medio de tiempo desde que se dio la alarma a las 11 horas y contó con el apoyo de personal de carabineros de la 2ª Comisaría y bomberos de la Comuna de Pozo Almonte. Esto se hizo en el marco de la confección del Plan de Emergencia de Cefán de Pozo Almonte con la colaboración, tal como dijimos anteriormente, del prevencionista de riesgos. Una evaluación como bien rápida nos da como un tiempo estimado desde la primera persona de 10 segundos que comienza a evacuar hasta el último que evacuó de un minuto 20 aproximado. Que eso es muy bueno considerando que tenemos casi 95 personas trabajando hoy en día aquí en Cefán. Este simulacro tiene por objetivo, como lo dice cierto, evacuar a las personas frente a una posible emergencia, cierto, atingente en este caso a una emergencia de gas licuado. Nosotros tenemos una bombona, cierto, tenemos instalaciones de gas licuado en nuestro laboratorio que nos puede indicar, cierto, que nos indica que hay un riesgo asociado, por lo que quisimos generarlo con bomberos y con carabineros de esta forma. En la acción participaron los usuarios que se encontraban en el lugar, quienes se manifestaron con un espíritu colaborativo, ya que este ejercicio de prevención había sido previamente socializado con la comunidad. Cabe destacar que Gormudespa, a través de la Unidad de Servicios Generales, presta diversos apoyos en materia de prevención de riesgos, mantención y reparaciones, tanto a las unidades de salud como a los establecimientos educativos de la comuna. Gracias.